Hola chicos, ¿cómo están? Yo sé que me deben estar extrañando mucho, igual que yo a ustedes, así que les voy a seguir realizando con las clases, pero ahora me voy a abrir. Vamos a hacer la clase del ángulo trigonométrico. Ok chicos, veamos. El ángulo trigonométrico no es igual que el ángulo geométrico. ¿Por qué? Porque aquí vamos a darle un valor y además vamos a darle también un signo. Recuerden, siempre que vean un ángulo con sentido antihorario, ojo que esta posición inicial no siempre significa que tiene que ser acá. ¿Está bien? Es una diferencia. Pero siempre que vaya en este sentido, contrario al reloj, es antihorario y es positivo. Y siempre que vaya en este sentido, igual que en las agujas del reloj, serán ángulos negativos. Bien, entonces vemos este ejemplo. Tengo dos ángulos y me doy cuenta que la suma de estos dos ángulos me da un ángulo de 90 grados. Por lo tanto yo podría decir alfa más 50 más 10 menos alfa, 90. Pero ¿cuál es el detalle? Que este ángulo como es positivo y este ángulo como es negativo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Coloco alfa más 50, que es positivo, menos, porque este es negativo, 10 menos alfa, igual a 90. Y lo que voy a hacer es hacer alfa más 50. ¿Qué ocurre con el signo menos cuando está fuera de un paréntesis? Afecta cada término, ¿verdad? Y los convierte en negativo si es positivo y en positivo si es negativo. Y todo tiene que ser igual a 90. ¿Qué hacemos ahora? Separamos los números y las letras y resolvemos la ecuación. Tenemos por ejemplo, un alfa más otro alfa, dos alfas. 50 menos 10, 40. Igual a, ¿no? Bueno. Por lo tanto, dos alfas va a ser igual a 90 menos 40, que es 50. Entonces, ¿cuánto vale alfa, chicos? Alfa vale 50 entre 2, que sería 25. Y de esa manera hemos hallado nuestro valor. Y de esa manera hemos hallado nuestro valor.